Ay, amor, mira las flores del jardín, ¡qué hermosas! Sí, lindas. ¿Sabes? Ana estaba feliz ayer porque a su esposo le dio unas rosas. Ah, qué bueno, amor. Gustavo Adolfo Arias Contreras, vengo diciéndote hace una semana que quiero rosas, y tú ni te preocupes por eso. ¿Qué? Porque aunque nos comunicamos diferente, nos complementamos, blanco y negro, cuando los opuestos se unen. Ven a la primera celebración de Matrimonios Jóvenes el 24 de enero a las 17 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal, Abrazona de Campeones, entrada gratuita.